¿Qué prefieres? Leche caliente o chocolate caliente. Pastel de chocolate o tarta de pollo. Nunca más comer dulces o nunca más ver a la segunda persona al compartir en WhatsApp. Hamburguesa de McDonald's o hamburguesa casera. Nunca más ir al McDonald's o comentar tu comida favorita. Jamón o pavo. Sorbete de fresa o sorbete de menta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!